¿Cómo? Atrás de una alcalde Allá güey ¡Ay cabrón! ¿Cómo ames? Cúbrete, cúbrete He llegado por la puerta, por la puerta Sí, cúbrete, cúbrete, te vas para arriba Pendejo me la quería aplicar a mi güey Quiso rotar por la espalda y se lo cargó la verdad ¿Ya te lo chingaste? ¿Era uno? Guando un camión por ahí güey A ver si no viene a la tienda güey Que rompeculos Sí, porque rompeculos de cerca Mira tenemos a alguien aquí güey Güey Ponte verga ya se salió güey Si lo bajo, está tumbado, está tumbado Está reviviendo Está reviviendo Te revive verga Tenemos un güey aquí Cayeron las dos güey Eh, ve, ve, ve por la lupa Yo por la caja rápido, ve por la lupa Rápido, ve por la lupa rápido Porque ahí vienen güey Te vienes para acá eh, te vienes para acá güey Tumba a uno güey Tumba a uno güey Tumba a uno güey Tumba a uno Tumba a uno en la caja y el otro güey correo güey Está atrás de la caja el otro güey El otro güey está hasta por allá por atrás de esa piedra güey Sí, está apuntándome con un sniper güey Desde esa roca güey ¿Si ves? De todo más creo que el otro pendejo no se puede levantar güey No ¿Dónde está mi marca güey? ¿Dónde está mi marca güey? Hay un sniper, ahí está el sniper güey No me da ángulo, desde aquí está bien Pues pushear tantito hacia adelante del lado derecho Y yo pusheo del frente de la caja güey Güey no lo veo güey, ahí está la derecha mía Lo vi, lo vi, lo vi Qué buena Pura pinche maceta bien rápido güey Ojo eh que está abierto Pues que no, últimamente casi no he usado el sniper Sí, hay alguien adentro, hay alguien adentro Espérame ¿Qué no no? ¿Estamos tomando, güey? U.A.V enter in the AO Enemies supply choppers inbound ¡Sí! ¡Pum! ¡Ah! ¡Adiaron a mí! ¡Pum! ¡No mames! ¡Todo mi niñito con el sniper güey! Yo también! Ah, ¿Las estarás con el sniper? ¡Sí! ¿Hoy un margen? Tenemos dos personas... ¡V***, no hay dinero! Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ok, yo te voy a esperar aquí güey, en Néstor y yo. Están disparando, no sé a quién güey. No sé si dispararon al carro, al cami... al... Es que ahí tienen la puta tienda güey. Si, se metió güey. Unos cuntos locuros güey. Se metió eh, creo que lo están disparando a lo de ese güey. Hay alguien más güey, como aquí. Se metió güey. Aventará no va a haber güey. Todos tenemos ghouls, ¿no? Si. Si, no. Si güey, están disparando güey. Está aquí un güey. Un da otro güey. Pero este otro güey ha tirado güey. Creo que se pueden revivir güey. Pero no sé si hay más güey. Se puede revivir uno. ¿Nadie uno? Si, se quedó adentro güey. Ojo eh, porque ahí está bien feo güey. Creo que no es de... Ah, ya lo vi güey. Está bajo la escalera güey. Se movió güey. A ver si no sale por el otro lado. Hubieras cubierto el otro lado. Ah, oh. Creo que se salió del otro lado. ¿No te sale en el... En el... Harbit? No. ¿Ya te metiste güey? No. Es que no lo veo güey. No lo veo güey. Está ya en el... Ya lo vi en el otro edificio güey. Está en el otro edificio güey. Espérame eh. Deja verlo. Está en el otro edificio. En el de... El que tenemos aquí siguiente. Donde está la tienda güey. En el piso de arriba güey. Lo vi el güey. Sigue estando allí güey. ¿Le podemos pushar con una... Flush? A ver. Debe de estar aquí arriba güey. Sí, está del lado de ese que te dije güey. ¡Uy! ¡No! ¡Está! ¡Está para atrás! Es que tú subes al otro edificio pendejo güey. No me esperaste güey. No lo había estuneado. Le pegué nada a la ruta. No se ve nada. Es que ¿Sabes qué? Siento que va a cerrar por acá güey. Estos güey ya andan de culo güey. O sea, si de ya me empiezo a ir para arriba güey. ¿Sabes qué es lo que está incluido allá güey? Probable. Güey, te empiezan a... Te pueden llegar de todos lados güey. Si te empiezas a subir desde el inicio güey. Y... Y luego te... Si empiezas a disparar y así... Y te disparan güey. Te empiezas a quedar sin placas. Mira ahí viene güey. Ahí viene un batón. Ya le tomé el armor güey. Creo que es el mismo que había matado hace rato güey. Ahí está güey. No tiene arma. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Uy, buenísima. Sí, vi el cadáver. No le di. No, güey. Es que ahí estamos bien güey. Yo creo que ni... Lo que estamos... Tenemos que estar cuidando... Es el loot de abajo güey. El loot de abajo de ti güey. Porque si alguien se ocurre... Agarrarlo... O sea, nos puede rafraigar con ese güey. Es buen loot. Eh, alguien... Algo aventaron güey. Algo aventaron. Están por acá. Están por acá. Queriendo entrar, creo. Tuve, te de este lado eh. Para que no te de. Si te empiezas a dar, te hace para este lado. Para cual lado? Para tu izquierda? Sí, para tu izquierda güey. Te lo bajo. Ah, que manzana güey. Pinche para andar junto. Está ahí en la ventana güey. Creo que está en la ventana güey. Cúbrete, cúbrete. Porque trae el sniper güey. Ahí lo escucho güey. Ahí lo escucho güey en la ventana güey. Sí. Eh, eh, cuidado. La ventana del lado güey. Ya, bajo de la izquierda. Otro de la izquierda. Sí, sí. Precision. A ver si no me mata güey. No. Ahí. Pero por qué traes para ese lado güey? No entiendo güey. En V2. No, te van a matar y me van a matar a mí güey. Vamos. Ese güey es una puta mamada güey. Trae algo güey. Trae algo güey. No mames. ¿Le estoy dando yo de arriba? Por pendejo güey. Por pinche pendejo güey. Puto atrabancado de cagada güey. Es décil güey. Lo mate güey. Por idiota güey. Por estarse volviendo a mí güey. Me van a sacar del pack seguramente. ¿Cómo? Ok, esto me traigo dinero por así algo güey. Es que es bonito hacer más cuidado. Oso, porque te quedas así a los pendejo. Tumbe al de alais. Mátalo, remátalo si puedes. ¿Lo puedo rematar? No, puedo alcanzar a rematar. Güey, ojo eh. Ojo no te asomes tanto güey. Me adiviné. Pregunta de posición de airstrike. Inbound. Buena güey. Eso lo hubieras hecho desde antes güey. Trata de salirte güey. Lo abatí o no? Ok. El golpe es que no puedes abatir a los... Lo volví a abatir. Eh, más de una habitación. Abatiste a los dos. Vente, veinte, veinte. Muerto. Tiró un UAB güey. Hay un güey en camión güey. Vente, sígueme. Puta madre, se bajó. Se va a meter al bunker güey. O va a agarrar la caja, se va a meter al bunker güey. No estoy cansé, feliz. Por eso vente de tu modos güey. Ahí tengo un güey atrás. Tú corre, tú corre. ¿Vas a la torre? Está bien atrás. No mames, es un pedo. Si estaría bien, pero no. Es un pedo defenderse de ahí arriba güey. Yo creo que aquí estamos bien, pero hay que estarnos checando el culo güey. Checas atrás de ti güey, que no se nos suban güey. El pedo es que ahí donde está el camión, estaba un güey. No sé si se metió al bunker o agarró una mala caja güey. Aquí en esta hendidura estamos bien, pero estarnos cubriendo y ese pedo güey. En la izquierda ya había uno. Son dos. Está bien, está bien, está bien. Ok, por tu, a lo mejor. Si te hubieras esperado le dispara a ahogar. Eh, abajo alguien me disparó, no? ¿Qué fue? Voy a ese, voy a sacar... Si, la bajista, la bajista, la bajista. ¡Fuera! 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 Espérame, güey, alguien me... Espérame, espérame, espérame ¡Curas, eh! ¡Tírate! ¡Cúrate, no tomas tu nos tiempo, güey! Güey, alguien me salvó, güey, de esos güeyes Ya había unos, güeyes Ya le rompió el arma a uno, güey Están atrás de... ¡Aquí, güey! Me tumbé el arma al otro, güey, ¡dispárale, güey! Ah, ya, móvete, güey Un güey se está yendo por la derecha, güey Un güey es que no los he visto, güey Un güey se fue por la derecha y otro por la izquierda, güey Están en el camión, güey ¡Mate a uno, güey! ¡No, tú cúbreme arriba, cúbreme arriba! ¡Mate a uno, güey! ¡No, tú cúbreme arriba, cúbreme arriba! Está acá arriba Dispárale, güey No lo veo Está aquí, güey ¡Espera, es otro, güey! ¡Lo tengo arriba! ¡Mátalo, güey! Pienes el otro de abajo, güey No, no, no... Bueno, júrame, güey Cúrame, cúrame Cúrame Se murió wey Se murió con la zona wey Que pendejo wey Wey por que no me lo marcas Que estaba ahí contigo wey Lo vi, es que no lo vi Si lo maté wey Pero es que no mames Te gasto mucho wey Si ya lo habias visto segundo wey Te dije cúbreme arriba de mi wey Y estaba exactamente arriba de mi wey No, no, te dije me están disparando Dijiste está arriba wey Y fue un balazo No, dije está en frente No, dijiste está arriba wey Y yo dije hasta arriba wey Porque yo te habia dicho Yo te dije cúbreme arriba de mi wey Porque se me dejo venir el del camion y se bajó y marcando el camion Aunque el wey se murió en la puta zona Hubiera podido ganarlo Que pendeja Buena